La coctelería Thai es deliciosa y hoy vamos a preparar el clásico Mai Thai, que quiere decir el mejor de todos. Los ingredientes son jugo de naranja, jarabe de almendras, ron añejo, ron blanco, gotas amargas y jarabe de azúcar. Vamos a comenzar, voy a agregar un par de hielos para comenzar, para enfriar las copas. Lo primero que vamos a comenzar agregando es una onza de jarabe de goma. Se puede agregar amaretto o se puede agregar jarabe de almendras. Yo le recomiendo, yo le recomiendo más el jarabe de almendras. Vamos a agregar jugo de naranja, en este caso voy a agregar 3 onzas. Voy a agregar la parte más importante o la parte más convencional de la coctelería tipo tiki, que son los rones. Vamos a agregar para cada uno, 2 onzas de ron blanco. ¿Por qué vamos a comenzar agregando ron blanco? Porque el ron blanco es seco y es potente. Y ya luego le vamos a agregar ron añejo, que es más aromático y un poco más dulce. De ron añejo le voy a agregar una onza. Ahora vamos a proceder a mezclarlo. ¿Cómo lo vamos a mezclar? Lo vamos a mezclar con el suizol. ¿Por qué lo mezclamos con el suizol? Porque vean lo que va generando. La naranja va cogiendo una textura diferente. Vamos a acabarle de agregar hielo. Este estilo de hielo se llama hielo pilé. De hecho, aquí lo estoy haciendo artesanalmente, pero ustedes lo pueden comprar en los almacenes de cadenas. Ya les he visto. Le voy a poner una gota de granadina acá para darle un poco de color. Y le voy a poner una gota de bitter de angostura. Ustedes consiguen unas gotas amargas de fabricación nacional. La coctelería Thai me encanta porque se caracteriza por mezclar lindos colores y magníficas decoraciones. Y le voy a poner una gota de bitter de angostura. Y le voy a poner una gota de bitter de angostura. Y le voy a poner una gota de bitter de angostura. Y le voy a poner una gota de bitter de angostura. Y le voy a poner una gota de bitter de angostura.